Oh Jesús, solamente con nuestro amigo que era en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca nos deja su amigo, con el lucha la vamos Así la vamos a Cristo Aleluya El sabor es para ti, gente Tú eres de amigo, mía 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 Señores, señores, eres digno de toda su buen alabanza. Hay gobernadores, Cristo, si alabamos al Señor. ¡Alabamos, Padre! ¡Alabamos, Padre!